¿Me estás peinando? Un calcetillo, otro calcetillo Ah, sí, la cara, la cara, y te lo vas a la cara Y te lo vas a la cara, y te lo vas a la cara ¿Te lo tienes? ¿Qué hay ni qué hoy? Dejaros el juego, por favor Mamá, mamá Buenas noches, tenemos como plato del día No he ido al gimnasio porque no me ha dado la gana Y ya iré si puedo con salsa de trufa negra Mejor voy a pedir Hoy no llego a recoger a mis hijos al cole con loncha de pavo Acompañado de... Ya está su padre para hacerlo, digo yo Yo quiero... Hoy no llego a recoger a mis hijos al cole con carpaccio de pavo Acompañado de... Ya está su padre para hacerlo Voy a arriesgar consigo sin pareja estable y no la resbala Voy a no ir al gimnasio porque no me da la gana También tenemos... No pienso tener hijos y qué Sin rayadura de ningún tipo ¿Lo saben ya? Pues sí, nosotros vamos a tomar Estamos al borde de un ataque de risa Con reducción de nervios Tenemos como plato del día Hay que repetir elecciones Y sentido de estado el que tengo aquí colgado con trufa negra Madre mía, ¿cómo está esto, no? Campofrío también ha revolucionado las redes sociales Con esta campaña que trata con humor El estrés que sufre en el 66% de las españolas Mire, no, mejor ponga bien, tengo patas de gallo y qué Bueno, esta mañana la radio Se ha instalado en un restaurante llamado Deliciosa Calma ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.